Psst, no hay muros en la costa. Pues adelante. Dos presos fugitivos de poca monta se estaban quedando sin opciones. Hasta que encontraran un vehículo muy poco corriente para huir. David, alguien ha robado nuestra caravana. ¡Vale, gana, tío! Ahora su única escapatoria... Tenemos que encontrar algo que lleve sus nombres. ...es asumir la identidad de los dos propietarios de una caravana. En este momento te busca toda la policía del sudoeste. ...que se dirigían hacia un pequeño pueblo. Nadie buscará a una pareja que monta concursos y está en Happy, Texas. ¿Sois los de concurso? Soy Steven. Y yo el otro. David. Dime, ¿aquí se abonan muchos talones de 20.000 dólares? Vamos, las chicas esperan. Están nerviosísimas esperando conocerles. Las chicas nos esperan. Sí, las chicas. ¡Hola, David! Hola. Yo cargaré con el peso de la responsabilidad del banco y tú cargarás con la de concurso. ¿Qué tal esto que te den? Para conservar su libertad. ¿Por qué lo atracamos el banco ya? Es nuestra coartada. No podemos atracar un banco si estamos montando un concurso de talentos. Estos chicos... Uno, dos, tres. ...harían casi cualquier cosa. ¡Ya! ¡Vale, venga, sí! ¿Podéis repetir lo que acaba de hacer él? Este año, Lauren Films le recuerda... ¿O más? No, gracias. ...que nunca sabemos lo que puede hacernos felices. ¡Qué triste, Raider! Eres increíble. No conozco gran cosa, pero conozco a los hombres y ese te miraba igual que un niño mira las golosinas. Desde que llegasteis aquí, tú y David, ¿puedes pensar qué falla en el cuadro? Jeremy Northsan. ¿Hace falta que te recuerde que esas niñas son nuestro seguro? Steve Zahn. Cago el peso en mi cadera, el peso en mi cadera. Ali Walker. Eres sorprendente. Ileana Tuglas. ¿Quién es? Eso no es un tatuaje. No me digas. Y William H. Macy. Tráeme el mejor chuletón que tengas y que sea crudo. Quítale los cuernos, límpiale el culo y tráelo. Salvajemente tiernos. ¿No deberíamos rezar? Claro. Dios, ayúdanos a pillar el concurso para los huevos y arráncaselo. ¡Amén!